¿Cómo? ¿Qué es eso? Le va, estamos... Un nuevo video Un nuevo video Estamos con el compa Mauricio, wey Ya, ya va, a tiempo, si Ya, ya venía a tiempo de subir el canal, wey Sí, le viene a estar Están alterados, el verga Sí Le viene Le viene Ya me están descanso No cuesta Se performance Se ve a mi carrito ¿H eternamente? El carrito deerem,V El cárculo delitto No, 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 no Siente en работает ¡ releases! Descone En выход las cosas Chicos con más guill brid, 해� an entender Mi mis triaponés están locos Se... Ya bien, pero estoyéndolo Penden el flash, wey Ve Pero, ahí se ve ¡¿Era vez! y gritó ¡Meme que apú! ¡Meme que apú! ¡Pásame, sale la mierda! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 yo y el moho andamos de pendejos ahi esta el compad lucio ahi estamos haciendo esto una palabra que sirve si, déjenme tocar el moho ya tenia tiempo sin hacer cámara el me olvidó el me dijo cuando es como no se cuanto tiempo pero no se suena ya se lo malen ya lo toque si hay que encontrar el lugar vamos para la alberca le vamos a ir para la alberca no se atrapa paro 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 no se atrapa aquí no se ve ni voy a caer si pregunta no se ve nada está vamos a ver esto questo esta se corrija tanto tampoco yo estoy descargando me qu- pade vamos entrar al barco ehh ehh emi quien voy a v *** van aggressive si ahorita me voy a tocar a tu casa y voy a ir a tocar fuerte bueno ya vamos rumbo a la piscina hay que hacer un podcast un podcast donde hablan acá por una hora y la ven no si no pero necesitamos tu tienes todo eso para hacer o no pues nomas se ocupan un micrófono pues no tanto micrófono sino lo podemos hacer con los celulares cuando se hace eso para informarlo aquí en el este cuando quiera pues yo que mañana te vaya bien mañana se puede mañana se puede mañana mañana vamos a ver quien llega más recién saltando pero nos tendremos que ir muy temprano pero ya cuando está el sol por eso cuando está el sol ya tenía el compadre un tiempo en el canal sin salir a la verga pero diga por qué para que para mocillo fue para México para mocillo tuve que ir a ser de madre de madre y aquí está bien si en todo el lado de madre no se ocupa que me diga ah pero me acuerdo que antes había más vacías aquí no ahora como que ya lo redirigieron todo pinche gente en acá esta es nuestra piscina la verga esta es nosotros porque esta es nosotros nosotros la pagamos esta ya fue regal fue un regalo de mi tío el regalo de mi tío el 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 bizarre el bizarre con recado la verga y el amigo de la verga ese wey pelo fudo pasa de verga wey uy como que se fue a cagar no wey y lo que trae mi bici wey si si sale tu papá acá y ve la bici allá wey no te va a ganar wey lo que vamos a hacer wey clavado que pedo de todo lo vamos a hacer vamos a traer una pinche botana a las 3 a las 3 va a empezar el video 3 o 3 y media si no y se va a subir como a las 10 y se va a subir como a las 10 porque le tenemos que quitar todo eso wey así que vamos a traer una pinche botana a comerla aquí y ya que pues va dejen darle compadre de mi para explicarle compadre de mi que mana vamos a traer una botana para meternos a la alberca wey a las 3 si pa el viernes ah el dice que el viernes wey el viernes el viernes no pero tomas traemos una botana para acá wey cuando mañana mañana para comer aquí una mini botana oye mañana vamos a hacer un podcast un podcast wey así hablando una hora así que pura mamada tu vas a contar lo que tu quieras si o no wey así como que te pasó a la derby no 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 tengo fuego loco de que de que de que de que pero cuando llegues wey de que como muestre hay hacemos los los narradores de acá jajaja el emil ponchado jajaja el emil se cayó en la primera base jajaja jajaja tiré el bate acá corre se cae acá se atropeza jajaja se atropeza con el coach me estoy cagando jajaja jajaja el mecanismo yo loco me compro me mando un un elicórdele ah vamos una minicórdele ahora sí activa el flash jajaja a ver jajaja jajaja ni pepe jajaja 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 pues ni peo jajaja es esta jajaja este güey estar gritando con la flor quiera yo esta yendo jajaja ¡Me estoy cagando! ¡Me me quepo! Ahorita se me extrañaron los del canal, güey. No, no, güey, sí. Los videos, cuando yo salía, estaban perros, güey. También los tuve, güey, pero... Como que los mías también un poquito más... Faltó hacer el video del perro con el pinche mencho, güey. Sí, güey, te quedo. Me he dado mentira, el mencho no. ¿El tabeo? Sí, güey. Yo iba con la isla y la ruina. Vamos a ver qué pasa ahí. No, mentira, güey. A ver si no dejan entrar. No, güey, te lo vuelo. Ah, no, te lo vuelo. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Me diré que me chica. ¿El te lo interesa? ¿Verdad? El compa... Vamos a hacer un grito espectacular. ¿Cómo vamos, güey? ¿Estás así? La velojita grabando bien, pero déjame volcarla. Sí. ¡Lúcio! ¡Ábreme, me estoy cagando! ¿Por qué dices eso a mí? ¡No se me está... ¡Abre lo mejor en el culo, Lúcio! ¡Lúcio! ¡Lúcio! Si no me abre, me voy a cagar afuera. ¡Lúcio! ¡Qué maniaca esta gente, güey! ¡Lúcio! ¿Aca vamos entonces, pues? No sé, usted diga. ¿Vamos ahí afuera de la alberga? Vamos ahí a la alberga. ¡Ah, no! ¿Qué es lo que no está animado? ¿Se han metido el nudo? 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta para mi estérmelo! ¡Eh, pero primero se va a ver! ¿Hay gente? No, no sé si hay gente, pero... ¡Vamos a ir al mar esta noche, güey! ¡Yo no! El Emi no, pero nosotros sí. ¡Vamos! ¡Nos salvamos! ¡Solvamos! ¡Vamos a hacer un truco que recompa, güey! ¡Compa, güey! ¡Vamos a ir al mar! ¡Solvamos! Soy flash, güey. ¡Ey! Vamos, con favor, toco una puerta, güey. ¡Te han descubierto, güey! ¡Es suficiente, güey! Ey, güey, además yo me pude vivir en mi cuarto, güey. ¡Suscríbanse un fuerte a la de las semillas! ¡Ahora te compamos! ¡No es el video! ¡Sí, qué ponednos! ¡Suscríbanse un fuerte a la de las semillas!